de la ciudad de Barranca Bermeja Ecopetrol destinó más de 1.400 millones de pesos para mejoramiento de infraestructura en escuelas de San Vicente de Chucurí Continúan los estudiantes en palo académico Hoy el Instituto Técnico Superior Industrial se sumó al cese de actividades en el plantel educativo PDP-SAN de nuevo llama la atención de las autoridades ambientales por contaminación del caño Brisa del Horizonte Aún Subsecretaría de Riesgos y Desastres no se manifiesta Secretaría de Medio Ambiente aseguró que trabajan con instituciones para intervenir zona afectada por derrame de crudo en Brisa del Horizonte Habitantes de Provivienda denuncian la falta de iluminación pública desde hace más de 15 días en la vía principal hecho que ha generado inseguridad en el sector En los deportes En la cancha Polipolvo del 9 de abril se adelanta la sexta fecha del torneo minifútbol masculino Alianza Petrolera le ganó a la América de Cali y se metió al grupo de los 8 en la tabla de posiciones Y al cierre Orlein Barranca, creador de contenido barranqueño, celebra y agradece sus 50.000 seguidores Con el patrocinio de Productos Las Delicias Delicias, líder en limpieza Enlace en noticias Lo que usted quiere ver Iniciamos enlace en noticias Habitantes de Provivienda denuncian la falta de iluminación pública desde hace más de 15 días en su vía principal hecho que ha generado inseguridad en el sector Enlace con la comunidad se trasladó al barrio Provivienda a raíz de las denuncias presentadas por habitantes del sector debido a las problemáticas con el alumbrado público, contaminación ambiental e inseguridad en la vía Y aquí en este sector está habiendo mucha inseguridad Tenemos el problema de las vías también Por ejemplo, anoche en la parte de inseguridad Una señora a las 11 de la noche la atracaron ¿Por qué? Porque la poda de los árboles no se ha hecho No hay luz de noche O si hay luz, pero los árboles no permiten que se pueda ver bien Entonces necesitamos que por favor vengan a podar los árboles que arreglen las vías, porque la vía aquí abajo en el caño ahí eso está horrible, ahí eso es una trocha completa Los ciudadanos afirman que llevan más de 15 días sin iluminación en la vía principal del barrio Provivienda Hace 15 días estamos en esto, entonces no es justo pues que se toquen puertas y nadie preste atención La falta de luz ha ocasionado el incremento de hurtos y accidentalidad en la vía En el tema de la luz, por ejemplo, hay lámparas que sirven pero como el árbol es tan frondoso no permite que se vea bien la vía Entonces eso produce mucha oscuridad Necesitamos que venga el personal de infraestructura, al arreglo de la vía que vengan las personas encargadas en el tema de la poda de los árboles No solo aquí, por ejemplo en el barrio donde yo resido también hay un palo de mango que ya está seco en cualquier momento se va a caer y nadie le ha prestado atención al tema Por parte de enlace con la comunidad y de los habitantes de la Comuna 5 se hace el llamado a las entidades competentes para dar una pronta solución a las problemáticas que viven en el barrio Provivienda Se intentó una respuesta con la empresa encargada pero por el momento no fue posible Pescadores continúan preocupados por el estado del Caño Brisas del Oriente Tras derrame de crudo piden que se controle esta emergencia ambiental Preocupación hay en el Caño conocido como Brisas del Horizonte en Barranca Bermeja entre las comunas 6 y 7 por cuenta de la presencia de crudo en este cuerpo hídrico ubicado en esta zona Esto al parecer por el volcamiento de un carro tanque del cual aún no se sabe nada Yuli Velázquez, representante de FDPSAN, habla de esta emergencia En estos momentos como tenemos pescadores que viven sobre el área del Caño en Brisas del Oriente La contaminación está, o sea fue tan fuerte porque desde el área de San Martín de la Comuna Número 6 Bajo ella sigue bajando por todos los humedales Entonces pues la contaminación está allá Ninguno ha llegado digamos a retirar ese material que debe ser retirado Ayer se esperaba que activaran el plan de contingencia Porque se hicieron fue unas barreras artesanales La comunidad en la parte de arriba sobre todo el puente Donde fue por donde inició a salir todo este material Pero nadie llegó a hacer retiro Aunque se han puesto obstáculos artesanales No se ha podido detener el recorrido del crudo por el Caño Tanto agua como vegetación es lo que ha afectado esta contaminación Pescadores de la zona se han visto perjudicados Y es preocupante porque nosotros estamos en una lucha pues de proteger, de conservar Pero de esa forma es muy complejo Las comunidades llegamos hasta cierto punto Pero de ahí para allá ya le toca a la autoridad competente Bueno, los pescadores de la Cienega San Silvestre Nosotros somos federación del departamento de Santander Y cualquier situación que suceda en cualquier cuerpo hídrico O en cualquier humedad es una afectación para toda la comunidad en general Para la flora, para la fauna Entonces la preocupación es porque todo esto está descargando Y en últimas ese material va a llegar a un punto final El punto final es que se extienda hacia los humedales que están en la parte de abajo Que hay mucha fauna allá y se van a ver afectados Simplemente que como la comunidad o los entes no llegan directamente a campo A hacer esa evaluación Entonces pues pasa desapercibido Como comunidad de pescadores nosotros encendemos las alarmas Porque el hecho de que todo este material esté cayendo Todo este crudo esté cayendo allá Pues es una afectación grande Aguas abajo tenemos pescadores que realmente no pudieron dormir Fueron más de 24 horas con esa contaminación Y pues se entienden las alarmas Porque todo el mundo se preguntaba ¿De dónde está saliendo este material? Habitantes de la zona, pescadores y ambientalistas Esperan que esta situación pueda ser controlada lo antes posible En diálogos con la Subsecretaría de Gestión del Riesgo Se conoció que ya se están realizando estudios Para determinar cómo se atenderá esta emergencia La Secretaría de Medio Ambiente aseguró que trabajan con instituciones Para invertir e intervenir zona afectada por derrame de crudo en brisas del oriente El Secretario de Medio Ambiente Humberto Vargas Entregó declaraciones sobre la contaminación ambiental Que se está presentando desde el pasado fin de semana A la altura de brisas del oriente Tras el derrame de crudo en un cuerpo hídrico Aseguró que se lleva a cabo un trabajo interinstitucional Para controlar la emergencia Además de asesorarse con expertos de Ecopetrol Ya que son quienes tienen la experiencia en estos casos Este fin de semana un carro tanque de forma accidental Hizo un derrame de hidrocarburos con lodo a la altura de brisas del oriente A lo largo de esta corriente que ha comenzado a bajar Ese vertimiento está llegando a Pozo 7 Ha causado una afectación al cuerpo hídrico Ya hay fauna acuática con impacto negativo Y estamos con la CAS, con la Policía Ambiental Con la Oficina de Gestión del Riesgo Tomando las medidas adecuadas para hacer la contingencia En este proceso nos está colaborando Ecopetrol Que son los expertos en el tema El funcionario hace un llamado a la comunidad Ya que al parecer personas habrían impedido Que se controlara la emergencia en el mismo momento Y de paso hago un llamado a la comunidad Porque este derrame se hubiese podido controlar en la fuente Pero algunas personas impidieron que se hiciera Y llovió, se extendió y vea el impacto que tenemos hoy en día Este es un problema que tenemos que trabajar de manera coordinada Y de la mano con la comunidad Se espera que en las próximas horas esta emergencia pueda ser intervenida y controlada Ya que hay preocupación en los habitantes de la zona Por la afectación a cuerpos hídricos, fauna y flora En Chrome encontrarás experiencia y tecnología La mejor combinación para expresar tu sonrisa Agenda tu cita www.crom.com.com Continúan los estudiantes en paro académico Y el Instituto Técnico Superior Industrial Se sumó al cese de actividades en el plantel educativo Sobre este caso, se espera un pronunciamiento por parte de los entes competentes Para conocer cómo avanzan los diálogos con los estudiantes El equipo de las Noticias hizo presencia en la protesta estudiantil A la cual se unieron colegios como la Institución Educativa Técnico Industrial Y Normal Superior Cristo Rey Pues la comunidad del industrial se une a estas marchas populares estudiantiles Reclamando los derechos, los que están constituidos en la Constitución Política de Colombia Y los que por leyes nos pertenecen a nosotros los estudiantes Entonces la unidad que hemos tenido para con las demás comunidades estudiantiles Es de lucha, es de resistencia y son protestas completamente seguras Y además respaldadas por la Constitución Política en el artículo 37 Los mismos problemas que se ven siempre todos los años El programa de alimentación escolar, transporte público En este año se nos aumentó la falta de maestros Nosotros tenemos cuatro vacantes de maestros Nos hemos visto clases de ciencias sociales, ética y valores Lengua extranjera y lengua castellana Los estudiantes de estas instituciones públicas Reclaman a las entidades del distrito A ecuaciones sus instalaciones Mejoramiento en la alimentación Y habilitación de transporte para todos los estudiantes Pues primero que todo necesitamos el apoyo de los sindicatos De la administración local De todos los estudiantes de Barranca Bermeja Y también que el secretario se dé, hable Haga un acuerdo con nosotros Porque de verdad estamos cansados de siempre tener que hacer paro Para que nos den la educación que nos merecemos Pues primero que todo necesitamos el apoyo del ministerio Del alcalde Que nos solucionen los problemas que tenemos Hay muchas fallas en la educación actual Y que pues es necesaria para todos los estudiantes Hasta el momento enlace de noticias No tiene la respuesta la Secretaría de Educación del Distrito Sin embargo seguimos a la espera de este pronunciamiento Para una pronta solución en este campo estudiantil de Barranca Bermeja En el municipio de Santa Rosa en el sur de Bolívar Fueron capturados tres hombres por el delito de porte y tráfico de estupefacientes Y la incautación de cuatro kilos de base de coca Y media tonelada de semillas de hoja de coca En el municipio de Santa Rosa en la vía que conduce hacia el corregimiento de Canelos Mientras nuestras unidades del modelo realizaban actividades de puesto de control Solicitó antecedentes y verificación de vehículos Es encontrado un vehículo el cual al proceder se le hace el registro Y se encuentra en su interior Cuatro kilos de base de coca Más de media tonelada de semilla de hoja de coca Y tres personas que se transportaban en el mismo Es por esta razón que se ponen ante la autoridad competente Por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes E insumos para cultivos ilícidos Dios y patria La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te espera para reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a la energía solar Escribe al 30797-6403 Y solicita tu cotización Innova Solar SAS www.enlacetelevisión.com Es la página donde usted podrá encontrar más información Ya volvemos a Enlace Noticias En Cron disponemos de todos los sistemas modernos Y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia Visítenos www.cron.com.co En los autoservicios La Quinta este lunes 2 y martes 3 de mayo 20% descuento en toda la categoría para mascota La Quinta donde su platica rinde mucho más Llama al numeral 266 Clínica primero de mayo Especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito Numeral 266 Ambulancia con atención de urgencia inmediata Clínica primero de mayo Una clínica para toda la familia En Multinza celebramos los 100 años de Barranca Bermeja El original Hola, bienvenidos a Villagavi Club Campestre Cafaba ha puesto a disposición en el corregimiento de Puente Sogamoso La sede campestre Villagavi Para que todos los afiliados de Cafaba Vengan a disfrutar de piscina para adultos Piscina para niños Juegos autóctonos Cancha sintética Servicio de restaurante Y muchas atracciones más Los esperamos Mira lo que llegó mamá Lo veo, lo veo Mi amor, ¿tú lo ves? Sí, lo veo Son los nuevos premios de Bióptica Para celebrar en familia Ven a Bióptica Realiza tus compras en nuestras tiendas Y participa por un bono de recompra del 40% en productos Kates Un día de salud y belleza O un kit Bióptica Encuéntranos en Barranca Bermeja En Redecol trabajamos día a día para que la cultura del reciclaje se implemente en todos los hogares de Barranca Bermeja Cumpliendo con el compromiso del cuidado del medio ambiente En tu hogar separa los residuos reciclables Cartón, papel, plástico, vidrio y otros Haz parte del cambio Por ti, por mí, por el futuro Recicla Solo en Suzuki Barranca Bermeja Encuentra fondos de descuento hasta de 200 mil pesos Sí, hasta de 200 mil pesos Aprobación de crédito en 15 minutos Sin papeleo, sin cuota inicial y 5 deudores Además visita nuestro taller autorizado y venta de repuestos originales Recuerda, estamos en la calle 49, número 1225, frente al Parque Uribe En los autoservicios La Quinta, este lunes 2 y martes 3 de mayo 20% descuento en toda la categoría para mascota La Quinta, donde su platica rinde mucho más Continuamos en Enlace Noticias Y a continuación conozca lo más leído a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com La información la tiene nuestra periodista Ivonne Martínez Buenas tardes, vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.com A nivel local, lo más leído es que los estudiantes continúan en cese de actividades Ellos señalaron que hasta el día miércoles no se reunirán con el primer mandatario de los barranqueños Por lo cual solicitan algunas adecuaciones en las instalaciones Mejoras en la alimentación y la habilitación del transporte escolar para todos los estudiantes Es por eso que Enlace Televisión ha lanzado un sondeo de opinión Para que los ciudadanos den su opinión en redes sociales Veamos un poco de los comentarios Marla Camacho Prada Dos años los estudiantes sin estar en los colegios y no pudieron arreglar los colegios Ni nada, solo es repartir la plata y ya Y después salen con cuentos largos como siempre Noraida Cruz Murcia Apoyo total, no podemos estar a favor de la corrupción Y exigimos como padres que le cumplan a los estudiantes Lady Fernández Creo que para eso son los diálogos Los jóvenes no deben de estar calle arriba y calle abajo Como si no tuvieran papás Haciendo y deshaciendo en los colegios de día y de noche Para eso están los representantes de cada colegio A mi hijo lo llego a ver en eso y lo cojo esa palo A nivel regional lo más leído es que el conductor de un vehículo Adscrito a plataformas digitales fue enviado a la cárcel Esto ocurrió cuando un menor de 14 años solicitó el servicio hacia las 4 de la tarde La fiscalía fue quien envió a este hombre con medida de aseguramiento en centro carcelario Quien deberá pagar por el delito de acceso carnal violento y agravado a menor de 14 años Y a nivel nacional lo más leído es que bajó el precio de la papa Este importante alimento de la canasta familiar Que anteriormente se conseguía a 150 mil pesos por bulto Hoy martes se consigue por 100 mil pesos También la papa amarilla bajó de precio Anteriormente se conseguía a 50 mil y hoy a 40 mil Junto a esto también se ha notificado que son varios los alimentos de la canasta familiar Que han bajado de precio Esta y otras noticias la pueden encontrar en nuestra página web www.nacetelevisión.com Para que estén más informados En otras noticias, Ecopetrol destinó más de 1.400 millones de pesos Para mejoramiento de infraestructura en escuelas de San Vicente de Chucurí Alrededor de 400 niños, niñas y adolescentes se verán beneficiados Funcionarios de Ecopetrol, líderes comunales y la concejal Magdalena de Rocal Podemos constatar el avance de la obra que está desarrollándose sin ningún inconveniente Se ve el esfuerzo por hacer las cosas bien Y sabemos que se van a entregar unas adecuaciones y construcciones en estas cuatro sedes En óptimas condiciones, muy contentos, solamente hacemos una apreciación Que es aumentar en donde sea posible La mano de obra de ayudantes, oficiales Para que podamos cumplir con el plazo establecido en el contrato Esta inversión por parte de Ecopetrol se hace con el fin de fortalecer la calidad educativa Y la retención escolar Dentro de las obras a realizar se contempla mejorar las estructuras existentes En unidades sanitarias, instalaciones eléctricas, cielo raso, pisos y muros Actualmente en conjunto el proyecto registra un avance en 50% Juan Bautista, rector de la institución educativa Pozo Nutrias II Habló de los trabajos en sus sedes y agradeció esta inversión Está haciendo una inversión de parte de Ecopetrol Y con alianza del municipio de San Vicente de Chucurí En la cual se están organizando cuatro sedes Que son Tesoro 5, Nuestrañera del Carmen, General Córdoba Y Pozo Nutrias II En estas sedes se están haciendo diferentes clases de trabajos Diferentes cosas En las cuales se está mejorando la capacidad Y se están mejorando los restaurantes y las partes deportivas de las mismas sedes Claro, es clave porque sabemos que entre mejores sean las instituciones, entre mejores sean las plantas físicas Pues los estudiantes van a tener más oportunidades de estudiar y aprender ¿No? Hay más motivación para los mismos estudiantes Con estas obras, la estatal petrolera Ecopetrol garantiza entornos seguros para que los niños, niñas y adolescentes se mantengan en el sistema escolar El alcalde Alfonso Elhash, Comunidad del Corregimiento del Centro y representantes del Ministerio de Trabajo Realizaron mesadas de diálogo El alcalde distrital Alfonso Elhash se reunió en el auditorio del Centro Comercial Popular Con el Ministerio de Trabajo, líderes del Corregimiento del Centro, trabajadores y sindicatos Esto con el fin de buscar soluciones y oportunidades de trabajo con garantías para la comunidad de este corregimiento He convocado al Ministerio de Trabajo y a las comunidades del Corregimiento del Centro, trabajadores, sindicatos, Ecopetrol Para que de forma concertada siempre se busque lo mejor para los trabajadores Y también para que todo el corregimiento siempre esté activo el trabajo, el empleo, las oportunidades para la gente Ha sido una jornada donde hemos dado pasos importantes y seguimos trabajando, convocando y siendo garantes de estas relaciones Según lo expresado por Ariel Barbarrueda, director de la Oficina Especial de Barranca Bermeja del Ministerio de Trabajo Se dará un espacio con las empresas contratistas que se vieron obligadas a parar sus actividades durante los 24 días de paro Esto con el fin de generar alternativas de reactivación de los contratos y nóminas de los trabajadores Va a haber un espacio con empresas contratistas que tuvieron la necesidad de suspender esos contratos por 24 días Para mirar alternativas que parten de la voluntad de las empresas y de no transgredir obviamente ninguna norma laboral Para mirar como esos 24 días de parálisis logramos no solo la reactivación de los contratos sino compensar de alguna manera Tenemos que trabajar en la estrategia jurídico laboral para buscar la manera de que esos trabajadores no se vean afectados por esos 24 días de no operación De no ejecución del contrato y de no recibir salarios Para la comunidad del corregimiento del centro es importante crear espacios de diálogo que den solución a las problemáticas que aquejan a la comunidad Y sobre todo a los trabajadores Pues la verdad me parece importantísimo el espacio, me parece que es una forma en la que la alcaldía también apoya Digamos que la problemática laboral que se generó debido a la protesta social que se originó en el corregimiento del centro Me parece muy importante el espacio y aún más importante pues el espacio que se va a generar Para tener esa concertación de esas pérdidas que hubo pues de parte y parte tanto de la empresa como de los trabajadores Esta mesa de diálogo concluye con acuerdos aprobados por las partes brindando garantías al proceso Hacemos una pausa, ya volvemos En los autoservicios La Quinta este lunes 2 y martes 3 de mayo 20% descuento en toda la categoría para mascota La Quinta donde su platica rinde mucho más La Fundación Jardines del Silencio informa que a partir del martes primero de marzo La oficina de atención a usuarios ubicada en el parque infantil Funcionará en las instalaciones del parque cementerio Jardines del Silencio en los siguientes horarios Lunes a sábado de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde Domingos y festivos de 9 de la mañana a 5 de la tarde Y los horarios de visita en el parque cementerio tendrán los siguientes horarios Lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde Domingos y festivos de 8 de la mañana a 5 de la tarde Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla, su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto En Beauty Woman, hair and nails, peinados para niñas, cepillados, planchados, queratinas, pestañas, tejas, depilación en cera, manicure y pedicure para toda ocasión Premiamos tu fidelidad, completa los servicios y recibe un obsequio del 30% hasta el 50% de descuento En variedad de cortes y peinados para dama y caballero Llama al numeral 266, clínica primero de mayo Especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito Numeral 266, ambulancia con atención de urgencia inmediata Clínica primero de mayo, una clínica para toda la familia Cien años de historia, tradición, cultura ¡Amor por lo nuestro! Tierra de gente Pujante y trabajadora Que cada mañana se despierta con ganas de salir adelante A luchar por sus sueños Los de su empresa Y por el bienestar de las familias barranqueñas Hoy con orgullo les decimos feliz centenario a nuestra bella hija del sol ¡Que desea la familia Cámara de Comercio de Barranca Bermeja! Crediaportes con Ultrasan Da el primer paso Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle 49, número 1671 Teléfono 602-6959 Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Barranca Bermeja por tu aliento Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Llega la energía deportiva a Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar Se jugó la final del torneo Interbarrios de la Comuna 3 Copa Aguas de Barranca Bermeja Petar San Silvestre La paz fue el equipo ganador Un partido de lujo se jugaron los equipos de los barrios La Paz y Belén Durante la final del torneo Interbarrios de la Comuna 3 Copa Aguas de Barranca Bermeja Petar San Silvestre Bueno desde luego una iniciativa por todos los líderes de la Comuna 3 Aguas de Barranca Bermeja inmediatamente tuvo la aprobación por todo el equipo Y hoy tenemos una iniciativa del deporte Aguas de Barranca Bermeja es deporte también Ante los reñidos del partido Cuyo marcador final fue 3 a 3 La Paz quedó como campeón en definición desde el punto penal Estamos muy contentos por ese gran triunfo Creo que venimos trabajando partido tras partido Para lograr este objetivo y bueno agradecerles a todos los que hicieron partícipes de este apoyo Aguas de Barranca Bermeja A todos los que en conjunto lograron que este campeonato llegara a su final Durante casi 4 meses 20 equipos de la Comuna 3 se dieron cita en diferentes escenarios deportivos de esta comuna Por primera vez una empresa en Barranca Bermeja incentiva el deporte acá en nuestra Comuna 3 Mira que bonito espectáculo Esa es la idea de que los escenarios deportivos se puedan aprovechar para un sano esparcimiento A través del deporte las barras de cada uno de los equipos engalanaron la polideportiva del Barrio Internacional Aguas de Barranca Bermeja también es deporte En la cancha Polipolvo del Barrio 9 de Abril se realiza la sexta fecha del torneo de mini fútbol masculino En la cancha Polipolvo del Barrio 9 de Abril se desarrolla el torneo mini fútbol masculino En el que participan 42 equipos divididos en dos grupos Actualmente se han jugado 6 fechas de este torneo y hasta el momento el grupo A lo lidera el equipo Villarellis Y el grupo B los de siempre En el momento tenemos 42 equipos divididos en dos grupos Donde el grupo A por el momento lo va liderando el equipo Villarellis El grupo B liderado por el momento por el equipo los de siempre En el momento vamos en la sexta fecha jugada Y en ese momento vamos como les digo Los partidos se juegan los fines de semana desde las 7 y 15 y 8 de la noche Es una competencia de exigencia debido a que algunos de los jugadores tuvieron experiencia en el fútbol de la primera B Según comenta Mil Cidades Viñas, organizador del torneo Los partidos los días lunes, miércoles y viernes Iniciamos a las 7 y 15 y el segundo encuentro se da a las 8 y media de la noche Los días sábados damos inicio con la programación a las 4 de la tarde Y los días domingos si comenzamos desde las 9 de la mañana Si señor, queremos hacerle una invitación a toda la comunidad barranqueña De que vengan a presenciar estos eventos deportivos Los barrios aledaños que vengan a acompañarnos a ser parte de este ambiente Invitación por parte de los organizadores a la comunidad en general Es acompañar este tipo de eventos que sirven para integrar a las familias La Alianza Petrolera le ganó a la América de Cali y logró entrar a los 8 La Máquina Amarilla se enfrentó a América de Cali por la fecha 18 de la Liga Bet Play El encuentro fue como visitante en la ciudad de Cali El partido fue un encuentro cerrado en el que la Máquina Amarilla fue superior por momentos Pero el balón lo manejaban los Escarlatas Y fue en el minuto 56 que llegó el tanto de la victoria a Uri Negra Por parte del jugador Brian Hill en un remate de tiro penal Es un partido que diseñamos de acuerdo a las modificaciones que está teniendo América Con este nuevo cuerpo técnico Lo evaluamos, buscamos neutralizar como lo has dicho Y contrarrestar lo que ellos podían proponer Yo creo que el equipo cumplió, cumplió en ese aspecto Y fue eficaz sin tener tantas opciones de gol Nos llevamos tres puntos que son fundamentales para la clasificación Con esta victoria, Alianza Petrolera llegó a 26 puntos Y se metió a la octava casilla de la Liga Bet Play Y aquí hay que tener paciencia Si nosotros miramos el frente de ataque hoy Que viene manejando Alianza es Brian Hill de 20 años, 21 años Y Angulo en el partido anterior De 18 Y tuvieron Pero no puedo Tengo que darles tiempo y espacio Y van a votar mucho y van a acertar En ese partido no se pudo acertar Esperemos, como te digo, esto vamos día a día Hoy salimos de este compromiso Gracias a Dios Con un triunfo Y ahorita a planificar Y a trabajar ese partido con Once Caldas El próximo partido de Alianza será de local Ante Once Caldas El próximo domingo 8 de mayo A las 8 y 15 de la noche Y se lleva a cabo torneo Plus 40 masculino en el barrio el primero de mayo En la cancha del primero de mayo Se desarrolla el segundo torneo de aniversario En el que participan más de 20 equipos de la ciudad Actualmente se han jugado 10 fechas En las que la exigencia y el nivel de juego Han sido altos Teniendo en cuenta que la mayoría de jugadores Son exfutbolistas o apasionados del balompié Bueno, hoy jugamos la décima fecha Y el nivel Como siempre lo hemos manifestado Un nivel de alta calidad Aquí es donde prácticamente juegan Los compañeros O los que en algún momento hace 20 años Jugamos o se jugó fútbol En Barranca Bermeja Y bueno, aquí lo estamos demostrando Para divertirnos y con buena calidad El torneo lo lidera Eléctricos Fútbol Club Con 14 puntos Y el goleador de la tabla Es John Arsene Conocido popularmente El Yuca Bueno, hasta el momento Va el equipo de Eléctricos Fútbol Club Con 14 puntos Liderando la tabla En segundo lugar Viene el equipo de Droguería Reinas Multiservicios JM Con 10 puntos Y de tercer lugar El equipo de Primero de Mayo Igualmente con 10 puntos En la tabla de goleadores Va el compañero John Arse El popular Yuca Con 9 tantos Del equipo de eléctricos Y el amigo Carlos Pérez También del equipo de eléctricos La valla menos vencida Bueno, invitamos A la próxima fecha Que es la undécima Ya se termina Todos contra todos Y entraríamos a jugar Ronda de muerte Próxima fecha El próximo fin de semana El sábado Y domingo Los organizadores del evento Hacen la invitación A participar de este torneo El próximo fin de semana A partir de las 4 de la tarde En la cancha Del primero de mayo En otras noticias Joven Barranqueño Creador de contenido digital Celebra a sus 50 mil seguidores Ya prácticamente se acabó la semana Ya prácticamente decidí Orlein Barranca Es un joven creador de contenido Que se abre paso En el mundo digital Con su contenido De videos jocosos La idea de crear Este contenido Surgió en medio De la pandemia Cuando en momentos De encierro Decidió iniciar Grabando videos En su casa Sin esperar Que estos se convirtieran En contenido de impacto En las redes sociales Este proyecto Se trata Y se inició Un día en pandemia En el encierro En ese momento Que no había trabajo Etcétera Salió Por hacerme una broma En la casa En la familia ¿Cierto? De por sí Yo soy muy cómico ¿Sí? Soy muy extrovertido En esa parte Y pues Subí un video Como cualquiera Para probar Sin tener en cuenta Que la gente misma Me iba a pedir más videos Y todo eso Y pues desde ahí En el 2020 Surgió todo Y hoy en día Pues gracias a Dios Somos uno de los influenciadores De lo que va a arrancar Me da más Más visto Y con más seguidores Según dice Orlane No ha sido fácil abrirse campo En el mundo digital Pero su dedicación Empeño Y sobre todo Su personalidad extrovertida Lo han llevado a obtener 50 mil seguidores Logro que lo inspira A seguir adelante En estos momentos Se vienen cositas más positivas Inclusive hoy sale Un sorteo nacional En celebración De los 50 mil seguidores Entre mi Instagram Y mi fanpage De Facebook Aparte de eso En lo personal También estoy funcionando En dar ese escaloncito De más Que es en el Standard Comedy ¿Sí? Entonces estoy en eso Lo tengo bajo reserva No les puedo adelantar mucho Pero Lo vamos a hacer Invito a toda la comunidad Barranca Bermeja Y todas las personas Que nos están viendo A través de este canal Orlein Barranca O sea Orlein con Y Y en el final Orlein ¿Por qué me llamaron así? No sé Mi papá y mi mamá Se pusieron de acuerdo Tuvieron una pelea Y salió ese nombre ¿Ok? Barranca Pues que soy de Barranca Bermeja Pues quiero resaltar En la ciudad En Instagram En Facebook Y en todas las plataformas digitales Este creador De contenido barranqueño Seguirá haciendo crecer Su proyecto Y esta vez Espera incursionar En el mundo Del estándar comedy En la ciudad de Medellín Y recuerden Que por estos días Se realiza La cátedra Amfibia En Barranca Bermeja Se realizará El lanzamiento De la cátedra Amfibia Esto en el marco De la celebración Del centenario La cátedra La cátedra Amfibia Es una recopilación De imágenes Videos Y audios De los tiempos Memorables De Barranca Bermeja El lanzamiento Se llevará a cabo En la cancha De microfútbol Del barrio El cincuentenario Y está dirigida A la comunidad En general La Amfibia Organizada por CRIGEAM Let's Artis Y con la participación De el archivo Señal Memoria De RTBC Sistema de Medios Públicos Participamos Con los archivos Audiovisuales En donde mostramos La historia De Barranca Bermeja En imágenes Y también En sonido Que reposan Los archivos Que antiguamente Eran de Inravisión Y la Radiodifusora Nacional de Colombia Dentro de nuestro material Tenemos discursos Presidenciales Inauguraciones Como el aeropuerto El actual Aeropuerto Yariguies Que se inauguró En la década De los cincuenta También la refinería De Ecopetrol Y muchos hechos Sociales Políticos Subculturales De la ciudad Asimismo Este evento Tendrá otras actividades En diferentes puntos De la ciudad Hasta el 5 de mayo Vamos a estar En diferentes lugares Hoy se va a inaugurar La cátedra En la cancha De microfútbol Del cincuentenario A las 6 de la tarde Vamos a tener También eventos En colegios Como el Blancadural De Padilla Y el Castillo Y el 5 de El 5 de mayo Estaremos En la casa Del libro total Presentando La muestra Audiovisual Y sonora Que tenemos Para ustedes Bueno Señal Memoria Crijean Y Let's Artis Invita a toda la ciudadanía Barraquilla Para que conozcan La historia De nuestra ciudad En el centenario De Barranca Bermeja A través De las imágenes Del archivo audiovisual De señal memoria De señal memoria La JAD del barrio El cincuentenario Señal memoria Y demás organizadores Del evento Extienden la invitación A la comunidad En general A disfrutar De este archivo De imágenes Del distrito Hasta aquí la información Más importante De las últimas horas De Barranca Bermeja Y la región Recuerden que mañana Nos vemos a las 6 en punto En enlace radio 6 AM Y de nuevo al mediodía Con más de lo que usted Quiere ver Enlace noticias Feliz noche para todos Convierta sus videos A DVD Por tan solo 9500